Continuamos con más información en Oriente Noticias. Una mujer que denunció actos de pornografía infantil donde era abusado su hijo tuvo que salir de su casa por las constantes amenazas y agresiones en contra de ella y su familia. El caso a esta hora con José Lías Martínez. Adelante. Buenas tardes. Pues luego de que las personas acusadas fueran declaradas culpables, la mujer empezó a recibir agresiones y amenazas de muerte. Por este motivo tuvo que salir de su casa. Cuando su hijo le contó que estaba siendo usado para grabar videos pornográficos, la señora Kelly Prada inmediatamente acudió a las autoridades a denunciar. Cuando yo coloqué la denuncia por pornografía, resulta y pasa de que a los niños los ponían a tener relaciones con los otros niños. Yo solamente lo hice como instinto de madre porque son cosas de que uno no puede permitir. Esto le costó su tranquilidad y la de su familia. Ahora no puede ni llegar a su casa. A raíz de eso, ahorita el 2 de octubre, que el muchacho y la muchacha fue condenada por eso, me llegaron a agredir los familiares de los muchachos a mi casa. Estando yo en mi casa llegaron a tirarme piedras, palos, me agredieron a mi hijo de dos años, la mamá del muchacho me vio a mi hijo de dos años y me le tiró una piedra, mi hijo se me desmayó, yo tiré a sacarlo, ahí fue donde me agredieron a palo, las ocho personas llevaban cuchillos. Además de su seguridad, ahora debe preocuparse por un comparendo que según ella no merecía. Me sacaron un comparendo por riñas, donde yo le dije al policía que yo estaba en mi casa, yo no estaba en la calle, yo no... Fue en mi casa, donde ellos llegaron, encontraron a todos con palos, piedras, cuchillos. La señora Kelly le pide a las autoridades que protejan su vida. Ahora esta mujer pues teme por su vida y pide a las autoridades que le ayuden a protegerse. Es todo por el momento, continúen ustedes con más información en Oriente Noticias.